¿Qué es la Astrofísica? Al empezar la clase, luego les digo que es perfectamente inútil, como es perfectamente inútil la poesía, el arte. La Astrofísica, la Astronomía es el arte de la ciencia, es la poesía de la ciencia. Y yo creo que todos llevamos dentro el deseo de saber acerca de ese cielo estrellado que vemos y que nos da una especie de vértigo al mismo tiempo que nos atrae. Y queremos saber qué es lo que vemos, cómo es que está aquí, qué significa cada una de esas cosas, cómo empezó todo, cómo evoluciona ella. Hoy, en la primera conferencia, vamos a hablar del origen y estructura del Universo. Y para hacerlo, quiero dar una introducción histórica muy breve, y después ya los datos de la Astrofísica moderna. Pero antes de comenzar con las diapositivas, me vais a permitir unos minutos de enmarcar el problema y el modo de actuar científico. Primeramente, ¿qué es ciencia? En el sentido de este técnico que tiene hoy la palabra. Es un modo de conocer la materia que se basa en la medida y la comprobación experimental. Y de esta medida se obtienen números que luego pueden introducirse en un formalismo matemático de ecuaciones, que permiten predecir y comprobar si lo que esas predicciones dicen se da o no en la naturaleza. De esta manera se van elaborando esquemas explicativos que llamamos modelos y que llamamos teorías. Cuando el modelo lleva a una predicción concreta que se va verificando, es una teoría. En ciencia, una teoría es algo muy serio. No es simplemente una cosa que se le ocurre a uno, nada más que en plan más o menos arbitrario, subjetivo, poético en uno. La teoría es algo muy serio. Tiene que estar de acuerdo con todos los datos que se tienen y tiene que ser capaz además de predecir otros. Pues bien, así funciona la teoría. Lo que no es experimentable no es típico. Aunque sea verdad, pero no es típico. Por tanto, como hay una cantidad enorme de aspectos que no son experimentables, que no son reductibles a un número, pero la física, la astrofísica, es una visión parcial de la realidad. Tiene que complementarse con otros puntos de vista. Y concretamente, hablando del universo en su totalidad, tenemos que empezar con una serie de postulados postulados no demostrables científicamente. Primero, decía Einstein, que todo trabajo científico se basa en una doble fe, que no es demostrarle científicamente. La fe de que el mundo existe objetivamente, que no nos lo inventamos en nuestra cabeza. Y segundo, que ese mundo es ordenado, que no es caótico ni absurdo. Por lo tanto, que se puede aplicar a él un raciocinio que nos lleva a conclusiones ciertas. Como vemos, esto es algo ya muy importante. Se afirma la objetividad científica. No es la ciencia una cosa que va a cambiar con las modas ni con los siglos. Lo que es ciencia es aquello que es. Pero lo que sí debe ocurrir con el paso de los siglos es que esto se irá haciendo cada vez más exacto y cada vez de amplitud más. Cuando queremos tratar de todo el universo, hay que añadir otros postulados más. Sólo hay un universo, por definición. Por lo tanto, no podemos comprobar qué características comunes tienen los universos. Solamente hay un caso. Segundo, este universo sólo podemos observarlo desde aquí. Y en principio, uno podría temer que nos ocurriese algo como podría darse, en un caso de ciencia y ficción, de que alguna civilización extraterrestre enviase sondas espaciales a la Tierra. Cae una sonda espacial en el Pacífico. Dicen que la Tierra es un planeta todo leído. Cae una sonda espacial en el Sáhara, dice la Tierra es un planeta seco y arrasado. Otra cae en el Himalaya, en la Tierra es un planeta de grandes montañas heladas. Otra cae en la jungla del Amazonas, en la Tierra es un planeta cubierto de vegetación impenetrable. En cada uno de esos casos, la sonda espacial ha llegado a un lugar que no es típico, no es representativo de toda la Tierra. Nosotros observamos el universo solo desde aquí. ¿Es lo que nosotros vemos representativo de todo el universo o puede ser que nos ocurra como a los que se fían de una de esas aulas espaciales? Como no tenemos manera de hacerlo de otro modo, tenemos que decir, tomamos como postulado que el universo es homogéneo y que lo que nosotros observamos lo observaría cualquier otro observador desde cualquier otro lugar. Y no solamente es homogéneo el universo tomado en gran escala, sino que es también isotrópico, que quiere decir que no hay direcciones preferidas. Da lo mismo que yo observe en esta dirección que en aquella o en cualquier otra encontraré el mismo tipo de objeto más o menos con la misma distribución y la misma abundancia. Tercer postulado. La materia del universo es la misma en todas partes y tiene las mismas leyes y las mismas propiedades. Esto, más que ha que postulado, es un método de trabajo que se comprueba. Gracias al espectroscopio se puede saber de qué están hechas las estrellas y las galaxias. Solo se encuentran allí los 92 elementos naturales del sistema de vida. El universo está hecho de la misma materia que la Tierra y rigen las mismas leyes. No solo en todas partes, sino en todos los tiempos. Las leyes físicas son universales y son inmutables. Esto, una vez más, se deduce de las observaciones espectroscópicas porque la luz que nos emite una estrella depende de niveles de energía que en un átomo concreto dependen de las puertas electromagnéticas, de la masa de las partículas, de la carga eléctrica que tienen, etc. Por tanto, podemos tener confianza de que es así. También tenemos que aceptar que si todas las leyes físicas se mantienen en todas partes y en todas las épocas del universo, por ejemplo, la ley de conservación de materia y energía tiene que mantenerse. Y ahora nos encontramos ante unas preguntas que lógicamente parecen llevarnos a tremendos dilemas. Si el universo es homogéneo y no hay lugares especiales en el universo, el universo no puede tener un borde. No puede ser limitado. Porque si tiene un borde, el observador que se encuentra en ese borde tiene un punto de vista muy distinto de otro que está más al centro. Y hemos dicho que no debe ser así. El universo, pues, no puede ser limitado. Si no es limitado, ¿puede ser infinito? Las leyes físicas me dicen que no. Porque con un universo infinito tengo masa infinita y el potencial gravitatorio en cada punto es infinito. Y con potencial infinito en cada punto no hay diferencias de potencial y por lo tanto no hay fuerzas gravitatorias. luego veo que las estrellas brillan y me pregunto ¿cuánto puede durar una estrella? Es un sistema físico. La conservación de masa y energía me dice que ningún sistema físico puede tener una cantidad infinita de energía. por tanto las estrellas tienen que terminar apagándose. El hecho de que hoy hay tantas estrellas exige, pues, que el universo no tenga una edad infinita. Y la única alternativa a eso es que se estén creando nuevas estrellas de la nada para compensar las que se van apagando. Como veis, una serie de postulados muy lógicos muy básicos llevan a una serie de preguntas tremendamente difíciles de contestar y muy profundas. Y así la astrofísica de este siglo se ha encontrado a partir de los datos de la física de la termodinámica de la conservación de energía de la gravedad se ha encontrado con dilemas universo finito o infinito limitado o ilimitado eterno o en continua creación. las respuestas no se pueden dar sin más las respuestas tienen que basarse en medidas experimentales si no no son cien. lo más sorprendente es que todas estas preguntas que he hecho han recibido refrendo experimental en sus respuestas y esto es lo que ha hecho la astrofísica sobre todo en los últimos 70 años. Lo que antes parecía una pregunta totalmente intratable una pregunta que se quedaría para disquisiciones de café o como mucho disquisiciones filosóficas hoy día se convierte en ciencia. Vamos ya ahora dentro de este marco de cuáles son los problemas y por dónde tienen que venir los trabajos científicos para resolverlos vamos a recorrer muy brevemente los diversos modelos de universo desde la antigüedad hasta ahora y cómo la ciencia ha llegado a donde estamos. Por favor las luces y el proyecto comenzamos con una imagen simbólica de lo que es el trabajo científico nosotros vemos el universo a nuestro alrededor nos formamos de él una representación una imagen y esta imagen queremos utilizarla como medio explicativo de lo que conocemos en esto está la ciencia este deseo de comprender y de explicar que es la base de la ciencia aparece en la humanidad en alguna forma muy elemental ya hace por lo menos 15.000 años tenemos en Stonehenge un cierto tipo de calculadora astronómica hecha con bloques de piedra de hasta 50 toneladas cada uno arrastrado por montes y valles más de 30 kilómetros por gente que no conocía la rueda ni tenía tecnología alguna hicieron con ello algo que la mayor parte de la gente culta del siglo XX no sería capaz de hacer determinar el comienzo de las estaciones de cada año y posiblemente calcular eclipses ¿qué veían estos primeros astrónomos? veían el cielo estrellado y en ese cielo estrellado grupos de estrellas que sugerían a lo mejor algún animal que ellos conocían o tal vez alguna idea de sus ideas mitológicas y poesías donde unos veían una osa otros veían aquí un arado y otros un cazo y otros un carro y otros veían aquí una jirafa etcétera es un modo de interpretar la naturaleza puramente poético mitológico arbitrario la mayor parte de los pueblos se quedaron en este nivel al mismo tiempo que las estrellas formaban estos grupos que llamamos constelaciones se puede ver cada noche que el cielo parece girar como un todo rígido alrededor de un punto que en el hemisferio norte está cerca de una estrella de segunda magnitud que llamamos la polar en seis horas cada estrella produce un arco de 90 grados un círculo completo en 24 horas como las posiciones relativas de las estrellas no cambian mientras el total gira les llamaban las estrellas fijas contrapuestas a las estrellas fijas estaban otras estrellas otros puntos luminosos que se movían y que cambiaban se les llamaba astros viajeros planetas y entre ellos también entre los que se mueven por el cielo estaban el sol y la luna de vez en cuando habría algún fenómeno extraordinario un eclipse total de sol algo verdaderamente impresionante amigos míos han ido a Ecuador y a Bolivia para observar el eclipse total de sol el día 3 hace una semana es algo que debió causar una profunda impresión en nuestros antepasados pero la interpretación en general era también de tipo mitológico por ejemplo en Indonesia se dice que un dragón va a tragarse al sol y hace falta salir a la calle hacer ruido con latas y con todo lo que sea se asusta al dragón suelta al sol y hasta la próxima vez este tipo de interpretación se extiende a todo el universo y así tenemos el modelo mitológico poético del universo de Egipto la tierra es una plataforma se cree que tiene límites barcados por grandes montañas donde se apoya la bóveda del cielo con las estrellas frías por encima debe haber agua puesto que llueve y por abajo debe haber agua porque si se hace un pozo se encuentra agua había problemas el sol aparece por el este se pone por el oeste y de alguna manera sin que se le vea se arregla para volver a estar en el este a la mañana de la noche parecía necesario admitir algún tipo de sistema de metro para que fuese por un túnel a aparecer otra vez en el este en la India había un concepto un modelo parecido la tierra es una gran lámina con montañas tiene que apoyarse en algo unos elefantes que son potentes y resisten peso pero los elefantes tienen que apoyarse en algo una enorme tortuga y la tortuga nada en un océano que lo envuelve todo el único poder predictivo que tenía esto era decir que cuando los elefantes se cansan y cambian de hombro hay un terremoto pero nada quedaban sin explicar otras preguntas por ejemplo si la tierra tiene un límite y que ocurre si un viajero llega a este límite se va a caer por otra parte decir que la tierra no tiene límite parecía absurdo la respuesta no la dio ninguna de las culturas antiguas excepto la cultura griega y en eso toda la ciencia moderna es herencia de la cultura griega los griegos un pueblo tan pequeño nos dio el valor máximo de arte de literatura de arquitectura filosofía y ciencia pero los griegos tenían un problema tenían un sistema de numeración parecido a los números romanos letras imaginaos que extraéis una raíz cuadrada con números romanos sería como para volvérselo por eso los griegos no desarrollaron apenas el álgebra en cambio desarrollaron la geometría para un griego el teorema de Pitágoras que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos era realmente eso un cuadrado que se dibuja sobre la hipotenusa y sobre los catetos y luego se mide el área de esta manera utilizan el razonamiento geométrico al problema de si la Tierra tiene o no límites y de qué forma tiene imaginémonos que la Tierra es una superficie plana desde cualquier altura debo ser capaz de ver en cualquier dirección a cualquier distancia comprobemos experimentalmente es esto así me voy a un océano donde no hay obstáculos ¿puedo ver a cualquier distancia? no por lo tanto la Tierra no es plana en realidad los griegos se dan cuenta muy pronto de que si me acerco a una montaña en una isla veo claramente la cubre de la montaña antes de ver la base solo veo la base cuando me acerco más porque la base quedaba oculta tras una colina de agua y como esto ocurre por igual en todas direcciones la Tierra tiene que ser una esfera porque solo la esfera tiene la misma curvatura en todas direcciones concluvan esto también astronómicamente cuando la Tierra produce un eclipse de luna lanzando su sombra sobre la luna el perfil de la sombra es siempre parte de un círculo el único cuerpo que siempre da una sombra circular es la esfera una vez que sabemos que la Tierra es esférica tenemos ya una respuesta a dos preguntas ¿es la Tierra finita o infinita limitada o ilimitada y segundo ¿cuál es la dirección arriba y abajo en el espacio? la Tierra resulta ser finita pero sin bordes finita pero ilimitada y no hay arriba ni abajo en el espacio sino que abajo es el centro de la Tierra esto ya es un avance importante el siguiente es la primera medida astronómica ¿qué tamaño tiene la Tierra? dos siglos antes de Cristo estaba el filósofo y matemático griego Geratóstenes en Alejandría y se enteró por relatos de viajeros de que la ciudad de Aswan obtiene 800 kilómetros casi exactamente al sur el día 21 de julio al mediodía la luz del sol llegaba al fondo de un pojo un poste vertical no daba sombra lo cual quería decir que los rayos del sol iban en la dirección del centro de la Tierra en cambio ese mismo día a la misma hora la luz del sol producía una sombra con un poste vertical en Alejandría dos líneas paralelas cortadas por una secante me dan el mismo ángulo entre las dos ciudades y entre el poste vertical y la dirección de la luz del sol ese ángulo es medible un cincuentavo de círculo y así dice la Tóstenes si 800 kilómetros es un cincuentavo de círculo la Tierra tiene 40.000 kilómetros de circunferencia y se puede determinar así su diámetro es la primera medida cuantitativa astronómica que todas las culturas podían haber hecho pero sólo los griegos la hicieron incluso vino luego muy pronto otro filósofo griego Aristarco que utilizó métodos geométricos para determinar la distancia de la Tierra a la Luna el tamaño de la Luna y llegó incluso a sugerir que el sol era el centro del sistema solar y que su distancia de la Tierra era por lo menos 10 millones de kilómetros que no es un mal comido pero no podía demostrarlo y por eso se propuso el sistema de Ptolomeo la Tierra inmóvil en el centro a su alrededor la Luna Mercurio Venus el Sol Marte Júpiter Saturno todos los cuerpos que se ven mover contra el fondo de las estrellas fijas de estos siete cuerpos heredamos la semana ¿por qué la Tierra fija en el centro? porque si fuese verdad lo que decía Aristarco y cambiamos de sitio el Sol y la Tierra la Tierra en su órbita desde aquí tendría un panorama de estrellas distinto del que tiene desde allí y esto no se observó el fallo de observar lo que se llama el paralaje estelar fue hasta muy recientemente el mayor obstáculo para aceptar que la Tierra se mueve alrededor del Sol como no se podía observar ese paralaje se mantuvo este modelo mucha gente a nivel popular siguió pensando que la Tierra era mala que un peregrino podría llegar a encontrarse con ese todo estrellado pero ya no era un punto de vista químico y así llegamos al Renacimiento y se vuelve a sugerir por Copérnico que el Sol es el centro pero Copérnico no podía demostrarlo tampoco no podía resolver el problema de la falta de paralaje y además Copérnico pensaba que las órbitas tenían que ser círculos y su modelo era menos exacto que el modelo de Ptolomeo el primero en dar un modelo más exacto que el de Ptolomeo fue Kettler utilizando los datos de Chico Brahe demostró que un planeta un cometa va en una órbita elíptica el Sol no está en el centro sino en un foco y hay una ley que relaciona la velocidad con la distancia de tal manera que si en un mes un planeta cubre una distancia que determina un área determinada con respecto al Sol en otro mes cuando está cerca tiene que producir un área igual la ley de las áreas que todavía hoy se estudia en astronomía y le da también razón de otra tercera ley que relaciona el cuadrado del periodo de revolución con el cubo del semieje mayor aún así Kepler tenía una dificultad filosófica importante ¿por qué han de ir los planetas alrededor del Sol? no había ninguna ley física que lo exigiese no había concepto de fuerza en realidad se pensaba que los planetas y el Sol y la Luna estaban hechos de otro tipo de materia totalmente distinto desde la Tierra lo que llamaban la quinta esencia pero entonces se inventa el telescopio y Galileo lo utiliza para mirar al Sol y a la Luna y se encuentra con sorpresas la Luna parece estar hecha de tierra tiene agujeros tiene cráteres tiene montañas es como otra Tierra y el Sol tiene manchas que cambian de un día para otro también es un objeto que debe ser regido por leyes físicas así se establece por primera vez ese principio que hemos dicho metodológico de que la materia es la misma y las leyes son las mismas en todo el universo por fin llegamos a Newton y Newton nos da una serie de instrumentos y pasos básicos para la historia de la Tierra como instrumentos utiliza un espejo cóncavo para hacer un telescopio en lugar de una lenta un jesuita ya contemporáneo de Kepler había hecho un telescopio reflector de esa manera pero un telescopio hecho así como un espejo tenía un inconveniente uno tenía que mirar así hacia adentro y bloqueaba la luz con la cabeza a Newton se le ocurrió poner aquí un pequeño espejo plano que trae la luz al borde y entonces se puede observar sin bloquearlo espejos telescopios newtonianos han sido los mejores instrumentos de la astronomía en siglos recientes el segundo instrumento es el prisma y combinaciones de prismas que descomponen la luz es la base del espectro telescopio con ello sabemos todo lo que sabemos de las estrellas y más importante todavía tiene Newton una intuición genial la caída de un cuerpo como una manzana dice él es lo mismo que entre los planetas vayan alrededor del sol que haya mareas o que la luna vaya alrededor de la tierra todo tiene la misma expresión matemática es la ley de la gravitación universal los planetas están cayendo hacia el sol lo mismo que la manzana se cae hacia la tierra la luna se está cayendo hacia la tierra también porque las órbitas no son nada más que casos extremos de un proceso de caída que se puede calcular si damos cada vez más velocidad al proyectil hasta que llega el momento cuando la velocidad es de 8 kilómetros por segundo que queda en la órbita alrededor de la tierra de esta forma tenemos ya una razón para explicar las órbitas de los planetas y para explicar también movimientos de estrellas de todo el observador tanto así que cuando se descubrió el planeta Urano por casualidad con un pequeño telescopio y se vio que su órbita no se ajustaba a las leyes de Newton inmediatamente se dedujo que debía existir otro planeta desconocido Neptuno que perturbaba la órbita de Urano dos matemáticos uno inglés Adams y otro francés Leberrier calcularon donde debía estar el nuevo planeta para producir los efectos observados y la primera noche que se buscó a Neptuno se le encontró muy cerca del punto que ellos habían dicho en 1838 Bessel logró demostrar que la Tierra va alrededor del Sol cuando se observa una estrella relativamente cercana y menero se la ve contra un fondo distinto de cuando se la observa en Julio midiendo este ángulo que se deduce de venir el que forma la visual con la base terrestre Sol se puede deducir la distancia por trigonometría y así se ve inmediatamente que las distancias estelares son tan enormes que el paralaje nunca puede observarse a simple vista hubo que inventar un nuevo método de medir distancias en lugar de hablar de millones de kilómetros o incluso miles de millones de kilómetros se habla de la distancia cubierta por la luz durante un año a 300.000 kilómetros por segundo esa distancia es aproximadamente 10 billones de kilómetros utilizando el método de paralaje se pudo demostrar que las estrellas de la osa mayor no tienen nada que ver unas con otras unas están un poco más de 50 años entre nosotros otras más de 200 las constelaciones son efecto de perspectiva por lo tanto la astrología es una pura superstición de hace 20 siglos o más se aplica el espectroscopio a la luz y se encuentran con que si la luz viene de un cuerpo incandescente sólido se produce un espectro de colores que cambian sin solución de continuidad desde el rojo oscuro al violeta de esa luz se puede deducir la temperatura del cuerpo emisor si el cuerpo emisor es un gas muy caliente tenemos líneas espectrales que permiten identificar al gas y si tenemos un gas frío frente al filamento líneas oscuras también permiten identificar al gas se identifican así los elementos en el universo hidrógeno helio hierro oxígeno cloro nitrógeno silicio etc son los mismos elementos que encontramos en la tierra todos los elementos que tienen color se han identificado ya en el sol el universo que está hecho de la misma materia con las mismas suenas el espacio interestelar resulta ser casi todo hidrógeno hielo los demás elementos apenas cuentan y muy pronto se sugiere la idea el hidrógeno que es el elemento más sencillo del sistema periódico con sólo un protón en su núcleo debe ser la materia prima de la cual se sintetizan los demás y cuanto más pesado es un elemento menos abundante es porque hacen falta más pasos para llegar hasta el otro aún así no se sabía por qué se iban a sintetizar los elementos ni cómo la temperatura de las estrellas se deduce por la proporción de luz azul a roja que tiene una estrella como el sol con una temperatura de unos 6.000 grados en la superficie produce casi por igual todos los colores del arco iris nos da luz blanca aunque produce también infrarrojo y ultravioleta invisible dentro de lo visible tenemos cantidades iguales de todos los colores en cambio una estrella casi doble de temperatura produce la mayor parte de su energía de ultravioleta invisible dentro de lo visible mucho más azul que rojo la estrella aparece de color azul y lo opuesto ocurre cuando hay una estrella de temperatura baja 3000 grados sobre todo produce infrarrojo invisible mucho más rojo que azul la estrella aparece de color rojo así pues viendo las estrellas viendo sus colores podemos saber su temperatura y si sabemos su temperatura y su distancia podemos saber su tamaño porque podemos saber su brillo el brillo es proporcional al área y a la temperatura a la cuarta potencia y decrece con el cuadrado de la distancia de modo que si sé la temperatura y la distancia puedo saber el área puedo saber el diámetro el sol es una estrella más bien pequeña una enana amarilla hacemos comparaciones con estrellas que vemos en el cielo a simple vista casi todas las estrellas que vemos en el cielo a simple vista son mucho mayores que el sol si el sol estuviese a la distancia típica de una estrella no sería visible todas las estrellas pueden clasificarse desde las más brillantes que son casi un millón de veces más brillantes que el sol hasta las que son una millonésima parte gigantes azules enanas rojas y su temperatura superficial va desde más de 20.000 grados hasta un poco menos de 3.000 así empezamos a entender la física de las estrellas y la astronomía se convierte en astrofísica queremos saber dónde estamos en este cielo estrellado donde hay una banda luminosa que llamamos la Vía Láctea los astrónomos primero creen que debe ser un sistema lenticular con el sol más o menos en el centro dando lugar a una banda más densa cuando miramos en la dirección del eje mayor y menos estrellas en dirección perpendicular pero empiezan a estudiarse unos cúmulos de estrellas que llamamos cúmulos globulares tienen hasta un millón de estrellas cada una y se conocen unos 120 cuando se calcula su distancia se encuentran los astrónomos con una sorpresa los cúmulos globulares aparecen hacia un lado con respecto a la posición del sol la respuesta es destronar al sol de su posición central el sol no es el centro de la Vía Láctea sino al contrario está muy lejos la Vía Láctea es un remolino gigantesco donde hay por lo menos 100.000 millones de soles y nosotros con el sol estamos a una distancia de unos 30.000 años luz del centro como dicen en los carteles turísticos ahí estamos el sol da una vuelta alrededor del centro aproximadamente en 250 millones de años y la luz tarda unos 100.000 años en cruzar este enorme remolino ¿qué más hay ahí además de estrellas? la física sugiere un modo de formar estrellas la condensación gravitatoria de una nube produce una compresión que eleva la temperatura hasta que en el centro se alcanzan 10 millones de grados a esa temperatura se dan reacciones nucleares que transforman hidrógeno en héroe eso hace que brille la estrella durante el 90% de su existencia cuando termina ese combustible sufre una alteración de estructura crece se convierte en una burbuja muy poco densa que pierde finalmente sus capas exteriores y queda solo el núcleo super denso enfriándose en un tiempo enorme se comprueba que esto ocurre así cuando se ven grandes nubes de gases donde hay estrellas muy brillantes que deben ser muy jóvenes la nebulosa de unión que se ve a simple vista es un verdadero nido de estrellas otras burbujas o grumos oscuros indican que estrellas van a formarse tal vez para dar lugar a un cumulo donde hay decenas o centenares de nuevas estrellas un ejemplo claro de estrellas jóvenes lo tenemos en las pléiades probablemente no tienen más de 3 millones de años de edad recién nacidas están todavía encuentras en girones de la nube de la cual se formaron pero también hay otras nubes que marcan la muerte de estrellas de esta estrella salió una enorme burbuja de gases que todavía está en expansión y así tenemos estas nebulosas planetarias una de las cuales podría representar lo que será el sol al fin de su existencia dentro de unos 5 mil millones de años otras estrellas terminan más violentamente y tenemos nubes como la nebulosa del cangrejo en que los gases todavía se expanden a más de mil kilómetros por segundo casi mil años después de la explosión por fin estos gases terminarán difundiéndose por el espacio y mezclándose con los de otras nubes de las cuales podrán hacer nubes estrellas además de esas nubes de gas hay otras que se ven especialmente en el hemisferio sur que están hechas de estrellas las nubes de Magallanes se interpretaban como zonas distantes que la vía largo pero había una gran controversia a principios de este siglo y el astrónomo Edwin Hubble estudiando con el gran telescopio de Monte Wilson con un diámetro de 2 metros y medio un remolino espiral la nebulosa de Andrómeda nos dio un nuevo modo de entender la escala del universo el remolino de Andrómeda era interpretado por muchos astrónomos como el proceso de formación de una estrella tal vez con planetas a su alrededor Hubble demostró que estaba hecha de estrellas es un remolino de estrellas mayor que la vía láctea su luz tarda más de 2 millones de años en venir hasta aquí se ve a simple vista en una noche verdaderamente oscura así tenemos el primer mapa de nuestro entorno a gran escala el llamado grupo local la vía láctea con las nubes de Magallanes y otras cuantas pequeñas satélites Andrómeda con sus satélites la estructura del universo tal como lo descubre la astronomía en los primeros 25 años de este siglo es un entramado de miles y millones de galaxias formando algo que en gran escala es uniforme pero que tiene estructura local desde el sol y sus planetas pasamos a los millones de estrellas de los brazos del gran remolino que es la vía láctea y al alcance de nuestros telescopios hay por lo menos 100.000 millones de vías lácteas y una vez más se preguntan los astrónomos si el universo es infinito si tiene un número infinito de estrellas y se da la paradoja de Olbers si el universo tiene un número infinito de estrellas ¿por qué es oscuro el cielo de noche? así como en un bosque suficientemente amplio llega el momento en que no se ve espacio entre los troncos no debería haberse espacio entre las estrellas por tanto el universo no puede tener un número infinito de estrellas ahora y por otra parte las estrellas no pueden durar indefinidamente ¿cuál es la solución? la solución viene de una forma inesperada Einstein sugiere una nueva interpretación de la gravedad no es que el sol atraiga a la tierra ni la tierra a la luna sino que la presencia de una masa distorsiona el espacio a su alrededor y el resultado es órbitas porque los planetas no pueden seguir trayectorias reptilinas cuando se aplica esto a todo el universo se puede encontrar experimentalmente que la luz de una estrella pasando cerca del sol sigue una trayectoria curva y la vemos en un lugar distinto esto se observó en 1919 desde entonces se han encontrado imágenes dobles triples cuádruples de objetos muy lejanos cuya luz llega por diversas trayectores y por fin Einstein da la mayor sorpresa cuando anuncia que según sus ecuaciones el universo entero no puede ser estable tiene que estar en expansión o en contracción él propone un universo finito pero ilimitado no tiene bordes pero su volumen es finito el número de estrellas la masa es finita cuando esto parecía una extrapolación que nunca podría comprobarse se observa y se anuncia en 1929 un nuevo fenómeno también descubierto por Edwin Hobos en Monte Wilson cuanto más lejos está una galaxia más hacia el rojo aparecen desplazadas unas líneas determinadas de después esto se explica en física por el llamado efecto Doppler hay una expansión que estira las longitudes de onda y da como resultado un corrimiento al rojo y este corrimiento al rojo es proporcional a la distancia y no es que nosotros seamos el centro sino que es el espacio mismo entre galaxias en que se expande y al hacerlo estira también las longitudes de onda de esta manera se dice que el universo no tiene centro todas las galaxias se alejan de todas el universo está literalmente en expansión y cuando uno mide la velocidad de expansión y la distancia le permite calcular donde estaban las galaxias antes y así tenemos un universo cada vez más denso en el pasado más caliente hasta llegar a toda la masa en un punto y así el comienzo del universo el Big Bang esta idea se abrió paso entre los científicos porque era la única que tenía base experimentada y la única que explicaba es que todavía hubiese estrellas el universo tiene una edad química una edad que es comparable a la duración de una estrella cívica el universo es joven y en aquel primer momento era todo hidrógeno que durante los primeros 30 minutos formó helio y cuando han pasado 30 minutos una cuarta parte de la masa del universo aproximadamente es helio tres cuartas partes hipógeno y esto es lo que se observa hoy porque el helio es más pesado de cada 100 átomos 90 son hidrógenos casi 10 de tenemos tenemos una comprobación experimental y luego se deduce que la expansión del universo debe ir enfriando la nube que se fragmenta y se condensan galaxias que continúan todavía el universo tiene que ir haciéndose cada vez más vacío y su edad está de acuerdo con edades inferidas de la edad de galaxias la edad de los elementos químicos sobre todo radioactivos y la edad de las estrellas pero esta idea de un universo evolutivo que se va haciendo cada vez más vacío por su consecuencia de un comienzo sin que antes hubiese materia sin que antes hubiese ni siquiera tiempo porque el tiempo y el espacio la teoría de la realidad son parámetros que van a ser muertos va en contra de las ideas como menos filosóficas que algunos criterios y así se propone otro tipo de universo un universo que es estático que mientras aumenta de tamaño mantiene la densidad constante y la única manera de mantener la densidad constante es con la creación continua de nueva materia para cuando dos galaxias han doblado su distancia ha aparecido suficiente materia nueva para que otra galaxia aparezca en medio y así la densidad es constante esta teoría del estado estacionario niega la evolución del universo y niega el vivo cual de las dos es verdad mucha gente cree que esta teoría no puede admitirse porque habla de la creación continua de materia pero como dicen sus defensores lo dijeron tan difícil es decir que toda la materia aparece de la nada toda de un golpe como se aparezca poco a poco la física no puede explicar ni lo uno ni lo otro por tanto el escoger entre ambas teorías tiene que basarse en datos experimentales primera comprobación los elementos pesados son más abundantes en estrellas recientes que en estrellas antiguas si el helio es el resultado de estrellas y su evolución debe ser más abundante en las más recientes que en las más antiguas no es verdad no es así la cantidad de helio que se mide es la que da de sí la teoría del Big Bang y tienen por igual las estrellas antiguas y las modernas segunda predicción si no hubo Big Bang la única radiación que debe encontrarse en el espacio será la que producen las estrellas pero el Big Bang predice una radiación nueva cuando el universo se expande y se hace transparente porque los átomos se hacen átomos neutros esa radiación debe ahora usar todo el universo sin obstáculo y tiene que participar de la expansión perdiendo temperatura aparente desde unos 3000 grados medio millón de años después de Durban hasta unos 3 grados ahora en 1965 dos físicos que utilizaban un radio telescopio para enviar señales a un satélite de comunicaciones de la compañía de teléfonos de Estados Unidos midieron un ruido de fondo que tenía las características de ser emitida por un cuerpo a unos 3 grados sobre cero el New York Times dio la noticia 1965 diciendo se ha escuchado el grito del universo a nada hace 3 años se puso en órbita un satélite COSMIC background explorer para estudiar esta radiación de fondo y nos da la curva perfecta de un cuerpo ideal cuerpo negro a 2,73 grados sobre cero cero esto no puede explicarse en la teoría de la creación por último entra en juego la radioastronomía en años recientes y descubre fuentes de energía de ondas de rayos que observadas con telescopios ópticos parecen estrellas que tienen una vez cuasi estrellas cuasadas la utilización de grandes telescopios y cámaras electrónicas permite identificar el cuasar como el núcleo de una galaxia lejanísima en un cúmulo cuya luz ha tardado miles de millones de años en la vida cerca no hay cuasares cerca por lo tanto no los hay ahora solo vemos cuasares en objetos cuya luz ha tardado tiempos en unos en tener hasta ahí por lo tanto el universo ha evolucionado antes tenía causales y ahora no los hay estas tres pruebas experimentales han dejado en las palabras del gran físico la descripción la descripción del Big Bang como parte tan cierre de la ciencia moderna como puede hacerlo la mecánica divina no hay una alternativa por tanto miramos al universo y desde nuestro punto de vista vemos galaxias hasta distancias de hasta 10 12 mil millones de años cruz cuasares tal vez hasta 15 mil millones de años cruz la radiación de fondo es lo más antiguo de lo que estamos todavía quedan muchas cosas sin responder se ha descubierto que dentro de este universo que se expande se han formado estructuras enormes y resulta difícil explicar cómo en un tiempo relativamente reducido se ha podido demostrar que existe como una gran muralla de galaxias que atrae al grupo local y a las galaxias de nuestra vecindad enormes supercúmulos con miles de galaxias se extienden por centenares de millones de años cruz el universo cuando se estudia en gran escala si parece ser homogéneo pero con enormes estructuras burbujas de hasta más de 100 millones de años de diámetro o miles de galaxias en su superficie todavía no sabemos explicar esto pero resumiendo la evolución desde un Big Bang hace unos 15.000 millones de años se formaron galaxias entre ellas la Vía Láctea y dentro de la Vía Láctea hace unos 5.000 millones de años estalló una estrella cuya explosión probablemente comprimió una nube ya enriquecida por generaciones previas y así se formaron el Sol y los planetas entre ellos el planeta Tierra hecho casi todos de cenizas de estrellas que explotaron como supernovas la Tierra es en su mayor parte opuestos metálicos apenas contiene hidrógeno y hielo por tanto apenas tiene aquel material primitivo el resto es el resultado de una evolución que ha durado miles de millones de años y gracias a eso estamos nosotros aquí mañana en el pasado trataremos más de este hecho de la Tierra de los planetas de la vida creo que dentro de este contexto es suficiente ya para asombrarnos de que un universo tan enorme en un periodo de tiempo tan amplio ha dado lugar a que la Tierra exista que a pesar de ser casi un abrigna imperceptible del universo es sin embargo algo muy especial tiene condiciones para la vida tiene condiciones para la vida inteligente esto es tal vez el mayor misterio el mayor desafío de la ciencia de hoy explicar esa segunda parte intentaré hacerlo un poco mañana y pasado muchas gracias por vuestra atención por favor encendamos las luces y apagar el proyecto si alguien tiene alguna pregunta yo intentaré contestado con la palabra se ha terminado con la palabra una gran idea que el de la palabra y el papel del Mediterráneo de la Per aufgella el sartén al baile él sale mejor de los versos eso que lo he escrito el papel de terreno de la Perú que está aquí y... el papel científico como Reis es que lo que dice no es la primera vez que volvió en este terreno pero aquí lo dice y después es un poco de fondo se pueden retrollevar las ecuaciones de la física hasta ese tiempo sin invocar nada desconocido cuando se habla de cómo era el universo en la primera millonésima de segundo todavía estamos hablando dentro del marco de la física conocida por tanto no es absurdo el que se diga cómo era el universo en la primera millonésima de segundo también le estamos hablando en términos de tiempo cómo se aplica a las reacciones de partículas las desintegraciones de partículas etcétera de modo que si una partícula dura una millonésima de segundo dejada a sí misma esto es lo que debemos expresar ahora hay otros físicos que quieren llegar más a la primera millonésima de trillonésima de segundo ahí ya se está hablando más en un terreno hipotético y probablemente seguirá siendo hipotético durante mucho tiempo por eso aquí como digo no se invoca ningún tipo de física nueva sino que estamos hablando de reacciones que son las que hoy día se dan en las estrellas no es necesario acudir a una cosa totalmente nueva y desconocida si queremos ir a épocas todavía más tempranas sí entonces hay que inventar una nueva física prácticamente o por lo menos extrapolar mucho más de lo que dan de sí los datos experimentales de lo que conocemos es que hay una cosa que yo no consigo comprender bien sobre la teoría del Big Bang se dice que no hay un centro de la explosión en que haya una gran explosión pero entonces la luz que a nosotros nos llega ahora que recogemos con los telescopios no debería invadirlo todo o sea si lo que se va ensanchando es todo el espacio entonces de alguna manera la luz debería ya estar llenando todo o sea no parece ser que si ahora nos llega a nosotros y antes no pues es como que nosotros estamos en un sitio y las cosas en otro y lo que se ensanche entonces no es el espacio tienes razón y por eso nos llega de todas partes lo llena todo lo que pasa es que ya no es luz visible es ondas de radio porque la expansión le ha aumentado la longitud de onda pero precisamente por eso se le llama la radiación de fondo porque llena todo el espacio y en cualquier época del universo en que uno la observase pues estaría llenando todo el espacio pero ya no es luz en el sentido normal de la palabra no es luz y sí no sé explicar claramente y creo que de momento no tiene nada que ver con esto las supercuerdas es una teoría para explicar cómo están estructuradas las partículas elementales pero no tiene ni comprobación alguna ni todavía tiene una relación concreta con lo que es observable en las partículas que conocemos por ahora no es más que una idea matemática por ahora todos los datos experimentales y todas las teorías que tienen viso de aceptabilidad coinciden en decir que el universo nunca se contraerá los datos experimentales indican mucha menos masa que la que podría frenar la expansión y las teorías más aceptadas exigen que el universo tenga lo que se llama masa crítica exactamente que le lleva a una expansión sin fin hacia un tamaño máximo al que se acerca asintóticamente sin avanzarlo del todo en el mundo si según la teoría relativista el espacio y el tiempo van junto con la materia entonces no tiene sentido hablar de vacío porque en un sitio donde no hay no hay material tiene sentido hablar de espacio en física se dice que el espacio físico vacío es parte de la materia tiene propiedades medibles por lo tanto lo que es incorrecto es identificar el vacío con la nada el espacio físico vacío las partículas la energía todo eso es material nada más todo claro bueno pues hasta mañana entonces vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.